Buen día suscriptores, bienvenidos al batallón 504, el canal de historia militar en donde logramos que ustedes puedan ver tanques e historias de los conflictos de la humanidad en 4K En el episodio de hoy vamos a responder una pregunta interesante ¿Cuál fue la táctica militar más brutal empleada durante la guerra de Vietnam? La guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a Estados Unidos y sus aliados con el Vietcón y el gobierno comunista de Vietnam del Norte entre 1955 y 1975 Fue una guerra que se caracterizó por el uso de una guerra de guerrillas por parte del Vietcón que aprovechaba el terreno selvático y montañoso de Vietnam para atacar por sorpresa y luego desaparecer Frente a esta estrategia, Estados Unidos recurrió a una serie de tácticas que buscaban causar el mayor daño posible al enemigo, sin importar el costo humano o ambiental Entre estas tácticas podemos mencionar el uso masivo de bombardeos aéreos que dejaron caer más de 7 millones de toneladas de explosivos sobre Vietnam, más que en toda la segunda guerra mundial También se emplearon armas químicas como el napán, una sustancia inflamable que se adhería a la piel y causaba quemaduras horribles y del cual también ya hicimos un video O el agente naranja, un herbicida que se rociaba sobre la vegetación para eliminar el camuflaje del Vietcón, pero que tenía efectos nocivos para la salud de las personas y los animales Pero quizás la táctica más brutal y controvertida que utilizó Estados Unidos en la guerra de Vietnam fue la llamada zona libre de fuego, Free Fire Zone Esta consistía en designar una zona geográfica donde se asumía que todo lo que se movía era enemigo y por lo tanto se podía disparar sin restricción alguna Esto implicaba que cualquier civil, animal o planta que estuviera en esa zona era un objetivo legítimo para las fuerzas estadounidenses que podían usar cualquier medio a su alcance para eliminarlo La zona libre de fuego era una forma de evitar las bajas propias y de intimidar al Vietcón, pero también era una violación flagrante de las leyes de la guerra y los derechos humanos Muchos civiles inocentes murieron o resultaron heridos por esta táctica, que generó un gran rechazo tanto dentro como fuera de Estados Unidos Algunas de las masacres más tristemente célebres que ocurrieron bajo esta política fueron la de Milai Donde unos 500 aldeanos fueron asesinados por soldados estadounidenses en 1968 O la de Tang Pong, donde unos 16 civiles fueron ejecutados por un pelotón liderado por Bob Kerry Quien luego sería senador y candidato presidencial En definitiva, la zona libre de fuego fue una táctica militar que demostró la crueldad y el fracaso de la guerra de Vietnam Una guerra que terminó con la retirada de Estados Unidos en 1973 Y la reunificación de Vietnam bajo el régimen comunista en 1975 Fue una guerra que dejó más de 3 millones de muertos Entre ellos 58 mil estadounidenses y 2 millones de civiles vietnamitas Y que causó graves secuelas físicas, psicológicas y ambientales que aún perduran hasta hoy Espero que les haya gustado este video Si quieren saber más sobre la historia militar recuerden que pueden suscribirse al canal y dejar sus comentarios Ahora, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video aquí en el Batallón 504 Cuídense